Rafa y Medio Vida de Criticolor, continuamos aquí en Socialite 2018 y me encuentro con la multitalentosa y próxima metineraria yo voy a ella, yo sé que ella puede, ella está al otro lado Adriana, bienvenida a Criticolor Hola Mira, me pregunto, tu contenido es bien diferente al de Dari porque tú eres más personal en cuanto a quien tú te dirías cuando estás buscando un tema para dirigir ese producto, ese video ¿Cómo va a ser ese proceso? Pues sí, es diferente a lo que es Daniel Travieso y su marca pero trato de ser lo más natural posible y hablar con la cámara como si literalmente tú estuvieras aquí y te identificaras así que nada, es mi estilo y es lo que me gusta y he tenido un buen feedback y en verdad siempre hay oportunidades de evolución y de mejorar así que yo siempre estoy abierta a nuevos consejos, nuevas críticas así que nada, yo amo a mis fans y estoy súper orgullosa y estoy súper agradecida por el apoyo pero siempre tengo espacio para crecer y mejorar ¿Cuál ha sido de todos los videos tuyos el más controversial en cuanto a por el tema? ¿En el sentido de que mucha gente ha dado muchos comentarios en el video por el tema? Bueno, o sea, de todos mis videos el más viral que se ha ido o el más feedback que ha tenido his research ha sido el de tipos de hermanas que fue con mi hermanita la gente le encantó ese video, va sobre más de 100.000 likes en Facebook y más de 5 millones de vistas en YouTube yo sé reconocer lo que es el talento y estoy súper segura que fue gracias a ella Aparte obviamente de estar estudiando y pues obviamente la doctora viene por ahí ¿Qué otro proyecto tienes pendiente? ¿Perdón? ¿Qué otro proyecto tienes pendiente aparte de tus estudios? Bueno, ahora mismo estoy súper enfocada en lo que es mi doctorado como veterinaria pero también siempre dedicándole espacio y tiempo a lo que son las redes sociales que me han dado mucho y me han abierto muchas puertas pero en verdad a corto plazo esas son mis metas seguir con mi canal de YouTube, seguir con mis canales en las otras plataformas y sobre todo sobre salir y salir muy bien en mis notas en la universidad Gracias Luna, muchas felicidades